La libertad es muy linda. Todos los seres necesitan libertad y quieren la libertad. Por eso le hice las manos que le hice, las dos palomas. Las palomas significa libertad, quieren estar volando. Me gusta dibujar mucho las naturalezas, los colores vivos. Yo trato siempre de darle el color exacto de la fruta. Las mariposas tienen muchos colores. Me gustan los cuberos, las variedades de colores. No, no, yo nunca fui a escuela ni nada. Yo lo aprendí yo solo. A mí nunca nadie me enseñó ni nada. Yo solo aprendí a dibujar y empecé a pintar yo mismo. Por mis ideas. Mi mamá y mi papá y mi hermanito y mi mujer me ayudan mucho. Ellos me consiguen la pintura por ellas. Aparte que el barniz lo hago yo mismo. Y algunas pinturas las he inventado yo mismo. Dentro de mis medios. Pero ellos me ayudan mucho y a ellos les gusta que yo pinte. Una cosa que nació conmigo y está conmigo. Desde niño, yo empecé desde niño con lápiz en hoja normal. Yo pintaba así. Lo dejé y volví a retomarlo ahora. Después que caí en esta situación, que me dieron la voz de trombosis, empecé de nuevo a pintar. Y es un mundo maravilloso que me gusta. Y es un mundo maravilloso que me gustó.